¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Karla y en el video de hoy me acompaña Aroncito, el hijo de Maritza, mi compañera los domingos en ComoCuando, que espero que lo estén viendo y espero que les esté gustando mucho. Y lo que vamos a hacer es este maquillaje de Joker muy facilito, que lo pueden recrear para estas fiestas de Halloween que están teniendo los niños. Así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que voy a hacer es ponerle un corrector blanco en toda su cara. Y lo padre de este maquillaje es que la verdad no tiene que quedar perfecto, de hecho mientras más imperfecto quede, se parece mucho más al Joker que yo estoy buscando hacer. Hay que difuminarlo pues más o menos con una esponjita y sellarlo con una sombrita blanca o con un talquito tal vez, para que no se mueva o no se le ande pegando el blanco por todas partes. Y con un delineador negro voy a rellenar así su ojo, también no tiene que quedar nada perfecto. Y con una sombra negra lo voy a rellenar igual, no tiene que quedar perfecto para nada, los bordes que queden imperfectos. Y con una brocha de difuminar lo que voy a hacer es difuminar esos bordes para que se vea, no sé, como más, el maquillaje como más manchado. Aquí con un resistol lo que le voy a hacer son las, como las heridas de la boca. Hay que dejar que seque un poquito y con papel higiénico le voy a ir como rellenando. También pueden usar algodón para que quede como si la boca estuviera cortada. Y una vez que ya esté seco lo que vamos a hacer es tomar un lápiz labial rojo. Este está creo que muy rojo, podría ser un rojo más quemado. Y lo vamos a ir rellenando haciendo como una boca más larga. Y ahí nada más extiendan la boca, no sé, como ustedes quieran. Y con una sombra negra voy a ir oscureciendo un poquito ese color de labial. Ahí pónganlo también descuidado por toda la cara para que se vea un poco más sucio. También pueden usar una sombra café. Para la pintura verde del cabello voy a utilizar una sombra verde. La voy a raspar con una cuchara. Y después la voy a mezclar con un poquito de agua para hacer una pastita. Se la pueden poner con las manos. Yo decidí utilizar una brochita de esas que sirve para ponerse mascarilla en la cara. Y la verdad es que con esa se aplicó mucho mejor que con las manos. Pero las manos también son efectivas. Y listo, eso es todo por el maquillaje. Como ven es muy facilito. Y este fue el video. Espero que les haya gustado. Y como siempre espero que les sirva. Ya saben que si hay algo que como que no les sale o como que no les parece. Siempre lo pueden cambiar por algo que a ustedes se les facilite más o les guste más. Ya saben que si el video les gustó le pueden dar like, lo pueden compartir. Y nos pueden dejar cualquier comentario o foto de como les quedó a ustedes el maquillaje. En cualquiera de nuestras redes sociales nos encuentran como FemLifeYT en Facebook, Twitter, Instagram y en el blog. Y todas estas líneas las voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. El día de hoy publiqué dos videos. Este que es para niños y un maquillaje de Katrina para niñas. Así que si no han visto el video, vayan a verlo después de este. Les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información también. Creo que este es todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.